Amigos, energía, qué bien, me encanta conversar con personas que no solamente tienen un sentido del humor, tienen un sentido de pertenencia, son personas que definitivamente hacer reír y hacer pensar son una de las cosas que no son fáciles y Feliz David hace esas dos cosas, hacernos reír y hacernos pensar. ¡Feliz David Zuluaga! ¡Hombre, Saoco, qué más, hermano! ¿Todo bien o no? ¡Qué relo tan bonito! Bendito sea mi Dios, hermano, o sea que uno en TV gangas vende de todo. Bendito sea mi Dios, hermano, a 10 mil pesitos. ¿Se acuerda de TV gangas o no? ¡Ay, es que vamos a hablar ahora sobre eso! Y si lo encuentras más barato, se lo regalo. Sí, no, yo me acuerde, por Dios, Feliz. Y le voy a contar una anécdota ahora sobre eso. ¿Vos naciste medallo? Sí, en Medellín, en Aranjuez, en la 92 nací yo. Sabes que lo recordé mucho porque ahorita en la Feria de las Flores, en la pasada Feria de las Flores, me tocó el tablado de Aranjuez con la fábrica de licores. Y lo hicieron en toda la 92, como a tres cuadritas de donde yo nací. Entonces me trajo como nostal. Claro que a mí no me tocó mucho porque salí como de un año, dos años y salí de allá. Pero uno nace en Aranjuez, ¿yo qué hago? Pues ya nací en Aranjuez, esa es mi tierra. ¿Buen barrio? No, 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 sino que ese fue el que le tocó a mi papá en esa época. Allá vivíamos. Sí, y es que por ahí queda Campo Valdés, Campo Valdés. Más para bajitos, para arriba queda Manrique. Manrique, Santa Cruz. Sí, Manrique comete grande. Grandísimo, muy chévere. Y pasamos lo más de rico, recordando a Aranjuez, allá nací yo, hace 56 años. Oye, hermano, ¿usted cuánto? 56 años que tengo. ¿Y vos que dormís en una nevera o qué? No, 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 sino que será de tanto reír. O sea, oye, ¿qué güey? Será de tanto pasar bueno, de disfrutar la vida, porque hay una cosa saúca, hombre, y para toda la gente que nos está viendo. Si no disfrutamos la vida nosotros, hermano, ¿entonces quién? ¿Quién? Nosotros tenemos que disfrutar la vida, pasar rico, disfrutar cada momentico. Esta charlita hay que disfrutarla. Estar con la esposa hay que disfrutarla, estar con la novia, salir a un paseí, para el pueblito paisa, disfrútenlo. A ver aviones aterrizar en el Olai, disfrútelo. ¿A vos te tocó? Todo. Sí, es que yo recuerdo, Félix, cuando la primera vez yo vi un avión, que definitivamente sí, mi papá nos llevó detrás, que ahí queda el club de rodeo, a ver los aviones. Todavía vivo por allá. ¿Cómo vivís ahí? Y el copito de nieve que no podía faltar. Uy, el copito de nieve. Yo comía ese copito de nieve y eso era una diarrea fija. Eso era una bacanería increíble. Sí, sí, sabroso. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Veinte. ¿Qué? Nosotros somos veinte hermanos. ¿Tu papá tuvo veinte hijos? Veinte hijos. Nosotros somos dieciocho vivos, dos bobos. ¿Qué? Yo no soy los bobos, ¿verdad? Veinte hermanos. Somos de tres señoras, pues, obviamente. Sí. Ajá, acuérdate que siempre dicen que Montecristo, para la gente que no sabe, soy hijo de Montecristo, para la gente que no sabe, trabajó para la televisión de dos cotas en Flamingo. De dos cotas en Flamingo en Flamingo. Todavía, porque trabajamos para la televisión. Feliz. No, no, somos veinte del primer matrimonio de mi papá, que son los chicos de Boston. ¿Te acuerdas que siempre le dicen a nosotros que Montecristo tuvo una familia en Boston? Sí. Esos son los primeros hermanos míos. Y nosotros los segundos que éramos los de Robledo. Allá por los moteles. Por los moteles. Hasta la finca. Y dos de Bogotá, que mi papá tuvo dos hijos con Erika Crun, con la actriz. Con la actriz. La que hacía Solín en Calimán. En Calimán. De dejémonos de vaina en la tía, la abuela. Sí. Oye, ¿cómo era la niñez con tu padre? Hermosa, hermosa, hermano. Que a ver, colocamos en contexto a quién era Guillermo Zuluaga Montecristo. Guillermo Zuluaga Montecristo, el mejor humorista de este país, el mejor humorista de América, le fue muy bien. En estos días me decían que, ¿por qué el mejor humorista de América? Porque donde se presentaba le iba bien. Él entraba a la terminología de la gente en Chile, de Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú, Ecuador, Venezuela, Panamá. Entonces, imagínate, todos los países se lo recorrió todo. Hasta estuvo en Europa. Claro que en Europa se trabajaba, era para latinos, pues. En España, Ámsterdam e Inglaterra. Estuvo el viejo. Entonces, le fue muy bien. Entonces, mira que nosotros los humoristas de ahora ya no salimos. Ya ninguno sale a otros países. Muy poquitico. Una vez el Mono Sánchez lo invitaban a Viña del Mar. De pronto, el Águila Descalza, que ha ido a giras. Pero a Estados Unidos. A Estados Unidos todos hemos ido. Sí. Pero ya hay otros países donde no lo conocen a uno mucho. Es complicado hoy en día. El Mono Sánchez estuvo en Viña del Mar, que es el único que ha llegado como hasta allá. Pero en esa época, por eso se le decía a mi papá, el mejor humorista de América. Y eso es como se le decía a Darío Gómez, el rey del despecho. Que no hay otro. Que no hay otro. No, ahí ves que me decía, ¿y quién asegura que era el mejor de América? Es que son frases, son modismos, la reina. Pues, en esa época fue eso. Pero Montecristo, ¿verdad? Los pueden ver, por ahí hay muchos videos del viejo. El viejo era el papá nuestro. Yo con él tengo los mejores recuerdos de la infancia, hermano. La juventud mía, mi infancia fue la más linda del mundo. Porque nosotros vivíamos en la finca de Robledo. Ahí al lado del motel Tálamo, Amaraje y Siesta, que eran los moteles de la época. Hoy en día se llama Siesta, se sigue llamando Siesta. Ya el Tálamo se llama Ike Best. Y el Amaraje se llama Ike el Classic. Y la gente ya... Bueno, no es que yo haya ido. No, no, no. No es que me contaron. Me contaron. Ahora otra cosa. No es que la gente esté utilizando ahora mucho los moteles. No sé. Mira, hay una... Yo como no sé. Yo no volví por los sitios, hermano. Ya nosotros no clasificamos para nada, hermano. Estamos... ¿Estás casados? No, oye, estamos fuera de circulación. No, y los casados van poco a los moteles. ¿Por qué? ¿Por qué los casados van poco a los moteles? No, oye, pero es que uno... No, yo sí voy con mi esposa, pero... Si es lo que yo digo, uno no puede poder tener otras cositas por ahí, hermano. Eso que tiene hermosa, cachona, cabrón. Hombre, ¿para qué? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? No, ¿con qué responde uno? ¿Con qué responde? Es que... Si a duras penas, como el chiste bonito, pero despaciecito. Ahora sí que para tener todas esas vainas es muy difícil. No, muy difícil. Yo no sé cómo hacen, pues. Es más, los amigos míos que me chicanean tanto con ellos, yo les digo, mentiros. Hombre, veamos, veamos, besaocos. Y en estos días me tomé un viagra de malas que me paro de la mitad para atrás. Te paro de la mitad para atrás. Sí, 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 el antero así me jodió, caído. En serio, eso es duro, hermano. A la edad de uno. Y Félix, no, y es que me estaba haciendo cortar a Óscar de León, que comerse yo con Óscar de León, y le digo, oye, tú ya tienes ya 75 años, mi hombre. Ahora hacemos el amor cada vez que se puede. Porque ahora inventaron una pastillita por ahí cada vez que se puede. Cada vez que se puede, porque si toma uno mucho de eso, se muere. Se mueren, sí. Claro, claro. De pronto se para otra cosa. Claro. El corazón. No, y Félix, cuando se tiene esposa y amante, una de las dos que aguantan, hombre. Yo no sé cómo hacen. No sé. Ponen a aguantar la esposa, ponen a aguantar los hijos. Sinceramente, yo no tengo ni idea, pues, cómo hacen, muy berracos. Pero ya, volviendo al tema de tu papá. De mi papá, de la juventud. Venga, le cuento historias de allá de la finca. No, no, pero espérate algo muy particular, que es importante que ustedes lo sepan, amigos. Félix Zuluaga, Montecristo, yo lo escuchaba. Un día fui a verlo al Teatro América. Al Teatro América. Al Teatro América. Y nosotros en mi casa éramos felices colocando el radio. A la 1 y 30. Nosotros éramos ahí viendo a Guillermo Zuluaga, Montecristo, y nos imaginábamos los personajes. Y era maravilloso. Y a las 5 era Calimán. Y después la ley contra el AMPA. La ley contra el AMPA. Eso era maravilloso. Es que eso era lo bonito de la radio, que la radio lo transportaba a uno. Entonces uno llegaba, la gente llegaba a la casa a almorzar y a hacer la siestecita. Y colocaban a la 1 y 30 las aventuras de Montecristo. Entonces ellos estaban ahí, ve hombre, justiniano, ¿qué pasó, hombre, Montecristo? Mirá, mirá, mirá a ese tigre que viene allá. Y colocaban el sonido. Entonces la gente se metía y se imaginaba el resto. Los transportaba. Era una historia jocosa, chéveres, amenas, con un humor muy blanco. Porque ellos manejaban un humor muy blanco. Ellos jamás decían una palabra jamás, porque obviamente eran las épocas y todo aquello. Obviamente todo eso va cambiando. Eso estaba hablando yo con Marvin ahora, mi hijo. Papi, es que las generaciones van cambiando de una manera tan profundas. Que es que ahora el lexico es una cosa. Eso va cambiando. Ahora es más directo. Las cosas son plan, 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 plan. Ayer me hablaba. De frente mar, de frente mar. De frente, ayer me hablaba de una dama, precisamente me hablaba ayer, que me dijo, es que yo no soy polvo minuto. Y yo, polvo minuto. Polvo minuto. Y que es un polvo minuto. Es que hoy en día los amigos y las amigas son polvo minuto. Vamos, echame un polvo y ya y fuera. Chao, chao. Y yo decía. Como el pibe, toco y me voy. Como el pibe. Toco y me voy. Toca y se va. No, no, no. Eso ya. Esto ha cambiado de una forma impresionante. Eso va cambiando mucho. Andrés, si hubiera tocado esta época, nosotros ya estaríamos en la cárcel. Oígame, porque nosotros, gracias a Dios, no nos tocó nada en video. Como ahora que todos lo graban. Todos lo graban. Todos lo graban. Es peligrosísimo. Existirá un arma más peligrosa que un celular. A ver, María. Y va a llegar un momento que van a, dentro de las leyes, a que los celulares, por Dios, quietecito con ellos. Bendito sea mi Dios. Entonces. Bueno, no, no, no. Y recordé mucho cuando me preguntaste cómo era esa infancia de nosotros en la finca. Por ejemplo, con mi papá. Con mi papá era maravilloso porque mi papá hacía la novena de Aguinaldo. Para toda la gente del barrio. Del Cucarachos. El barricito de nosotros. La vereda de los rieles de pajaritos que salían a las hamacas. Nosotros ahí hacíamos eso para toda la gente de por allá. Se hacía para Fuenteclara. Para los más cercanos. Los barricitos cercanos. Llegaba mucha gente. Se escogían los que mejor se portaban. ¿Sí me entiendes? Entonces, ellos iban durante toda la semana, pero los que mejor se portaban, los que más cantaban, los que más participaban, pan. Se escogían 15 niñas y 15 niños. Y mi papá le daba regalo el 24. Entonces, eso era maravilloso. Eso era un ambiente lindo de estar cantando los villancicos de las tiradas de globos. Me acuerdo que mi papá, a los globos, en esa época que se podía tirar, pues, y que no había tanto problema como ahora, él le colocaba la foto de él. Acá le colgaba una pita, la foto de él, y firmaba atrás. El que me traiga esta foto, reclame 10 mil pesos. Aso al otro día, el primero. Lo que era el 25 de diciembre, el primero de enero. ¡Va, vine para reclamar los 10 mil! ¡Espera un momentico! Había que ir a despertar a mi papá para que haga la platica. Imagínate. Era maravilloso. Yo pasé una juventud, pues, yo nunca tuve problemas. Yo, gracias a Dios, todo lo tuve. Una niñez y juventud, una adolescencia. No, todo. Es que toda mi vida. Vuelvo y le digo, tengo 56 años, he hecho hinopar bueno. Sí. Es ahora, Félix. Yo conversaba con mi hijo Marvin. Es difícil vivir bueno ahora. No, es que el que complica la vida es el que quiere. Es uno. Echándole a la mente huevonada, es que uno no debe ni poner a pensar. Uno sufre de ansiedades, de insomnio por huevonas que a veces ni existen. ¿A quién era que hablaba que era muy celosa ahorita? Los chicos que estaban aquí adelante. Sí. La de Azul hablaba de los celos. Arrea. Sí, porque tiene un programa arrea. Porque le dan... ¿A qué rato? ¿A qué arrea? Arrea, arrea. ¡Oh, arrea! Bueno, aquel arre. Aquel arre, ¿no? Y la chica decía, que es que yo soy muy celosa. Y yo, pero yo apenas pensaba, pero ¿por qué celosa? Sabiendo que como es de fácil hacer tríos hoy en día. No sé o no. ¿Qué problema es ese? ¿Sí o qué? Uno porque pone que es el oro. Me llamó el trío. No, pero tú no vas a que hagas hecho un trío. No, he hecho cuartetos, pero tríos no. Todavía con tres, no. Siempre cuatro. Oígame. Pues es muy fácil pasar bueno y disfrutar la vida, hermano. No se compliquen la vida. Y sencillo. Y las personas se la complican. Pensando cosas que a veces ni van a suceder, ni van a pasar. Lo que hace dar celos es no decir la verdad. Sí. Es que no hay necesidad de mentir. Usted cuando va de frente con la persona, cuando tienen esa confianza y se cuentan todo y se dicen todo y yo quiero esto, yo quiero aquello, viven más bacano que un berraco. Sí, hombre. No hay problema. Tu papá... Vuelvo y digo, no tenemos tiempo para más. Nosotros no sabemos cuándo nos van a poner en el computador a... Enter, para arriba, papá, que nos llamamos a justiciarnos. Entonces, hermano, aprovechemos lo que no sea, que no sabemos cuánto. Que no sabemos ni la hora ni el día. No, bendito sea, que miedo. Si tú supieras que te vas a morir el 24 de noviembre, ¿qué harías? A ver, me haría empezar desde ya a rumbear. ¿Desde ya? Desde ya. Piscina. Yo estoy feliz en finca, piscina. ¿De verdad? A mí me dicen... Mi esposa me dice Aquaman. ¿Te dice Aquaman? Sí, y a mi hija le dicen la sirenita, porque nosotros nos salimos de la piscina. ¿En serio? Desde que nos levantamos, salimos con los dedos como salchichas, arrugados, arrugados. Pero es que eso es lo más chévere. Yo digo, una piscina, el mar, disfrutar todo el día, escuchar musiquitas, se va tomando uno de los guaritos. Va a ser bueno, hermano. Uno a las 8 de la noche, ya está uno para ir a dormir, se acuesta uno a dormir. Al otro, otra vez lo mismo. Félix, tu padre viajó por muchas partes del mundo. ¿Tú viajaste con él? Sí, yo lo acompañé durante 15 años. ¿15 años? ¿Cómo qué? Porque cuando él se enfermó, cuando mi papá se paralizó, él le dio... Él tenía más problemas que el álgebra, el Dormann. Entonces, a él le dio polineuritis con artritis, una mezcla rara, pues hemos dicho, se paralizó. Se paralizó. Mi mamá lo ayudó a salir de ese proceso, porque eso fue una cosa, esa fisioterapia casi dos años. Porque eso duró, esa enfermedad duró como dos años, hasta que se recuperó y volvió. Y ya después de eso, entonces, ya no le gustaba viajar solo. Ya tenía que viajar acompañado por si de pronto pasaba algo, lo que estamos hablando ahorita. Uno no sabe qué va a pasar. Uno no sabe. Y él tenía que estar ya pendiente de ciertas pastillas. Tenía que comer a determinadas horas. Tenía que tener el estómago lleno para poder meter esas pastillas que tenía que tragar ya todos los días. Entonces, había que estar pendiente del hombre. Entonces, ya no viajaba solo. Entonces, mi mamá eran los viajes internacionales. Los viajes locales, Titiribí, Guarnet, todos eran los míos. A mí me tocaba en Colombia, mi mamá al exterior. Porque mi mamá, obviamente, como mamá de casa, también descuidaba a los demás. Ella decía, yo no tengo tiempo para meterme. Para Estados Unidos nos metemos un mes. Y llego de allá de Estados Unidos, hay que lavar ese ropero. Decía, y más en aquellas épocas, que eso era a mano. A mano. La lavadora, yo no sé si todavía, si ya había. Yo creo que sí, pero era esa que desbarataba la ropa. La que sacaba uno el bullín deshilachado. Deshilachado. Y entonces, ella, yo tengo que descansar. Entonces, vaya con el mono. Y el mono empezó a salir feliz. A mí me decían, el mono, ¿no? Ahorita que me dijiste feliz David, a mí me decían feliz David cuando me iban a regañar. ¡Feliz David! Venga. ¿Qué me iban a decir? Y ahí empecé yo con el hombre a viajar, a viajar, a viajar. Eso era cada ocho días. ¿Cuánto duró en la radio, tu padre? 54 años. El programa de Las Aventuras duró como 40. Las Aventuras de Monte Cristo. ¿Por qué se acaban el programa de Monte Cristo y Calimán? Porque el de mi papá fue como en el 90 y ya, cuando se... Pero se acaba por su enfermedad. No, porque ya no compraban. Ya no había clientes que patrocinaban. Ya no había pauta publicitaria. Sí, sí, porque lo último fue en todo el área y en todo el área vivían como con cuatro cuñitas. Entonces, les daba para sostener el programa. Ya después se salió una que dijo, se quebró, creo que fue, salvida al Easter. Sí. ¿Te acuerdas que eran los grandes patrocinadores? Sí. Que eran los mismos de toda la vida. Uno de esos dijo, ya Monte, no podemos más. ¿Qué tanto es? No había pauta. Y si no hay pauta, no hay con qué pagarle al libretista, a la emisora, a los cinco que trabajaban con él, que era Doña Queta, Pochochita, Celio Arruga y Quintiliano. Ah, eran cuatro, cuatro. Mi papá eran cinco. Entonces, no había platica patrocinadores y se acabó la vuelta. Pero mi papá terminó trabajando con nosotros en Munera Eastman. Sí. Pero, 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 el no tener el programa. Eso le dio duro a él. Lo afectó. Claro. Emocionalmente. Él se sentía mal, decía, porque él quería ser útil. Útil. Y me lo dijo de nosotros. Cuando se sienten así como tirados para un costado, se molestan. Es más, cuando Munera, lo que te decía que lo contrató, porque Munera en ese entonces, en otros, yo trabajo con Munera Eastman desde 1990. Sí. Que transmitimos el Mundial de Bello, el de patinaje. Ajá. Que lo hicimos allá en el Tulio Espina, desde allá comencé con él. Y en el 97, que fue eso, que Munera ya se salió, cuando se salió de Cerecón, después de lo de la Copa Libertadores de Nacional, cayó a Radio Super el Supercombo del Deporte. En 1989. En el 89. Ya después, él se salió después de la Copa Libertadores y montó el grupo en Super. El Supercombo del Deporte. Sí. Y ahí estuvo hasta que ya volvió otra vez a Caracol, pero ya con el gran combo del deporte, porque ya era, él antes alquilaba el programa para fútbol, ahora ya montó programación todo el día. Ahí fue donde llevó a Baltasar Botero, a Montecristo, a Alonso Arcila Monsalve, toda la gente que estuvo con él. ¿Cuánto estuvo en Munera? No, cuatro meses. Cuatro o cinco meses, porque él se murió a los cinco meses. Pero era feliz. ¿De qué murió tu padre? De cáncer, en la próstata. Entonces, obviamente eso conlleva a otros problemas que el riñón, mejor dicho, eso daña por dentro. Mueren de deficiencia renal. De los que mueren todos cuando empiezan por el problema, porque eso como va comiendo, va comiendo, y todo lo que va cogiendo lo va desbaratando. Mueren en realidad de deficiencia renal. Félix. Pero fueron cuatro meses nomás, porque él ya venía enfermo, pero yo cuando hice el negocio con el que Munera me decía, Félix, yo quiero tener un de Cristo, de así, ¿cómo hago para comerlo? Pero, dímelo. Y yo, pero, Munera, venga, yo le digo al viejo, ta, 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 dile que tengo tanta plata. Y le decía al viejo, y el viejo, lo tengo pinchado. Pero él era feliz, ¿sabes por qué? Porque volvió a entrar a Caracol. Sí. Porque nosotros teníamos la emisora en 790, que en ese entonces era, dejó de ser la voz de Colombia, la pasamos para la FM y nosotros nos quedamos con esa frecuencia 790, que todavía está en la actualidad. Pero entonces para, como no teníamos oficinas, teníamos que entrar a Caracol. Nosotros teníamos la oficina del frente en una casa y entrábamos a Caracol a hacer los programas. Sí. Entonces mi papá era pinchado, volvió a entrar a Caracol, hijo de perra. Y aquí que me echaron como un perro y él, él era feliz. Esos cuatro meses yo creo que fueron los más felices del hombre. Sí. Y a los cuatro meses ya se agravó y se murió. Se murió en el 17 de octubre de 1997. Félix. ¿Colombia le dio el reconocimiento realmente que se merecía y tuvo tu padre en Montecristo? No. No, no para nada. Yo creo que le hemos hecho más reconocimiento a nosotros lo que es que él murió. Sí. Que yo ya llevo 15 festivales del humor haciéndolos cada año para recordarlo, porque yo no quiero que muera, que el recuerdo de la gente... Así como los pelados van a la biblioteca y averiguan quién era Ola Herrera, quién era Carlos R. Estrepo, quién era Simón Bolívar, quién era José María Córdoba, que la gente sepa, Montecristo. Va y investigue. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era Montecristo? Que sepan la historia del man, que no muera esa historia. Lo seguimos recordando. Todavía hay mucha gente que lo quiere. La gente es feliz. La gente que va y nos ve en los festivales, porque siempre lo hago gratis. ¿Los festivales lo hacen gratis? Sí, siempre que sean gratis, porque eso es lo que quería mi papá, que el humor fuera gratis, que la gente tuviese la posibilidad de ver humor totalmente gratis, no pagando. Que se le pudiera llevar a todo mundo, a los barrios. Es lo que yo siempre he querido, descentralizar. Nosotros siempre presentamos, o en el Pueblito Paisa, o en el Carlos Vieco, o en el Parque de los Piedes de Escalo. No, llévelo a los barrios. En el Parque de Aranjuez, hermano, usted montó una tarima y ahí se llena su gente. Y la gente salió caminando de sus casas y llegó allá. No hay que pagar taxi, no tienen que pagar transporte. Están en su misma zona y le dan trabajo a todo el mundo que está alrededor. El que vende la chacita, el que vende los chucitos, los perritos. Le da camillo a ellos. Después el Salvador. Después el 12 de octubre. Después para la Baracaná. ¿Y así va a los municipios? A los municipios en Santuario nomás nos hemos presentado, pero la idea mía es esa. Descentralizar, llevar el humor gratis. Gratis. Gratis, porque yo me consigo los amigos que uno tiene, que les toca a uno la puerta. Parcero, me vas a ayudar. Me vas a ayudar con esto. Ayúdame, necesito para pagar a este humorista. Tenga. Por ejemplo, La Vaquita. Me ayuda mucho La Vaquita. Me ayuda de brollantas. Me ayuda un señor de una farmacia en La Mayorista. Entonces, tiene uno de esos amigos que le dan la mano, hermano. Qué bien. Y gente que mete el billete sin importarle a nadie. Son felices, hermano, que uno esté haciendo esta tarea, esta labor de recordar a Montecristo, que Montecristo no muera. ¿Sí me entendés? Y nos reciben en todas partes y la gente es feliz. Entonces, la idea es esa, que el viejo, lo sigamos recordando. Como me preguntaba la chica ahorita, la monita, ¿cómo se llama, Natalia? Carolina. Carolina, me preguntaba, ¿y quién era Montecristo? Yo, pregúntele a su papá y a su mamá. O a los abuelitos, pregúntele quién era Montecristo, para que vea lo que le van a decir. Sí, no, 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 un personaje. Le va a preguntar quién era Montecristo, le van a decir, ¿qué? ¿Quién? Un personaje. Montecristo, Montecristo. Para mí, para mí, para mí, personalmente, yo lo escuchaba, me reía, vuelvo y te repito, es que esa manera tan particular de hacer el humor, sin necesidad de decirlo hace días. Él era una cosa, él era muy histriónico, es que yo me quedaba aterrado porque él era muy serio. ¿Cómo era tu padre cuando salía después de hacer reír? No, no, es que él era serio. ¿Serio? A ver, ¿es serio? ¿Serio o seco? ¿Seco? Sí, como pensando, como elevado. Pero se montaba el escenario y se transformaba. El hombre ya cuando tocaba tablas. ¿Era otro? Era otra cosa. Volvía y terminaba y otra vez volvía a lo mismo. Entonces yo me quedaba aterrado, yo decía, ¿cómo hace? Por Dios. Yo me quedaba aterrando, yo como me mantenía detrás, yo me paraba detrás de él para pasarle la sodita, porque él tomaba siempre soda. Teníamos que tener una mesita así como esta. ¿Fumaba? Piel roja. Pero ya los últimos años no fumó, pero él fumaba piel roja sin filtro. ¿Y tomaba agua? Tomó, pero es que después de la enfermedad no volvió a nada. No volvió a nada. Por dicho, sus últimos 20 años fue muy juicioso, porque ya no podía. Ya no le gustaba y le pidió pereza a todos. Pero los piel roja ya los mantenía para hacer un show, para hacer el marihuanero que él hacía. Uy, qué pucho bacano. Pucho, pucho que me haces trabar cuando te quemo de frente y me haces botar corriente antes de seme encanar. No sé qué encanto bacán en el humo se vacila, que se me va la lucila en la besaca me falla y salgo dando papaya el puro que hecha pupila. Por vos, por vos he volteado a los firrazos y me he ganado canazos por molqueto y por torcido. Y después de que he salido cochino con la leyenda, con propósito de enmienda, me dedico a camellar. Pero te vuelvo a quemar, pucho legal y querido. Y a mí me todo torcido me vuelven a encanastar. Ese era un numerito de él. Un numerito de tu papá. Me acordaba todavía de eso. Tanto que lo vi que me acuerdo. Yo me acuerdo de todos los chistes de él. ¿Dónde está enterrado tu padre? En Montesacro. En Montesacro. El padre Monte está en Montesacro. El padre, no, es que sé. En la sien, allá la gente va y lo visita y le ponen flores y todo. ¿En dónde voy a ir? En Montesacro, en la tumba 100, pero en los osarios, en la sien. En los osarios. Ahí en la sien está ya con mi mamá ahí, porque mi mamá se nos murió hace cinco meses. ¿Hace cinco meses? Cinco meses. Cinco meses, nos fue la viejita, me bendito sea mi Dios. Cuando se muere, ¿la mamá se va a parte del alma de uno? Yo creo que de la familia. ¿De todo? Una cosa muy dura. Durísimo. Duro, duro. Ese es un polvorete que yo, mejor dicho, obviamente no lo voy a volver a vivir. Pero muy bravo. Bravo. Bravo, ese hueco de la mamá. La mamá es la mamá, hermano. No hay nada que... Y eso que yo con mi papá tenía una relación tremenda. Yo con mi papá éramos amigos. Es más, mi papá no decía palabras en la casa. Pero conmigo, como viajábamos tanto, si los dos podíamos... Ay, hijo de puta, mira ese man. Ay, si decíamos mucho marica, mira ese huevón. Él conmigo tenía esa congada porque éramos parceros, éramos un mugre. Pasaba yo rico con él y por otro me fue pegando, como te conté yo alguna vez. Por otro me pagó la universidad, me pagaba todo lo que él veía en el colombiano. Claro. Él me dijo, ve, mira lo que le llamó uno, ve. Y que locución en radio y televisión... ¿Ah, tú eres del IME? Del IME. Ya, venga, yo me meto a él, me metí. Instituto Metropolitano. De educación. De educación. El que queda por... Ahí en Villanueva. Por Villanueva. Al frente de TV Gangas. Al frente de TV Gangas. Félix, ¿qué tan difícil es cargar con ese nombre tan pesado? No, es duro. Es que es... Es duro porque siempre... Ahí me parece muy difícil. Mira, la gente, y más en la época de nosotros, la gente era muy cruel. Eso ahora ya todo es muy normal. Sí. Pero yo recuerdo que a nosotros nos decían los bastardos. ¿Por qué? Porque como mi papá no era casado con mi mamá, él era casado con su primera esposa. O sea, que no se podían casar dos veces. Él vivía con mi mamá. Entonces la gente siempre le decía cosas a uno, nos insultaban y todo, pero como yo nunca le paraba a bola nada. O sea, si algo he tenido yo es... No paralebo las cosas que me dedican. A mí en redes sociales ahorita con lo que yo hago en el canal de YouTube, le dicen muchas cosas. Bueno, yo no le paro. Yo le coloco que me gusta, bacán. Sí. O me encanta. Me encanta. Me encanta. Yo no entro en la pelea porque... A mí personalmente, en cuanto a los... ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo es? ¿Emoticón? De emoticones, sí. Así. Me fascina. Encanta. Mira, a mí me encanta colocarle y me encanta a todo. Y a las damas. Y algunos se complican con eso. Piensan que porque uno le coloca, me encanta porque le encanta a la persona. No, no, no. Pero lo toman personal. Sí, hay mucha gente que toma las cosas personales. Ustedes, imagínate. Entonces, con lo que yo hago con mi esposa, por ejemplo, de Seboúpa, pues ahí me colocan. Ah, pues es que ya... Pero sigamos para allá. Ella no hace reír a nadie. Y yo, pues es que... Pues yo pienso en mi... Allá viendo eso, yo, pues es que ella no es la que tiene que reír. No. Soy yo. Eres tú. Y el chiste en sí. Tú has visto... Ahorita me hablabas de Carlos Mario Aguirre, el del águila de escala, con Cristina. Con Cristina. Cristina no hace nada. Pero Cristina es el partner. Uy. En el humor, tiene el creador que es... Lo necesita, ¿quién le responde? ¿Cómo así? ¿Y por qué? En serio. Es la que le da el pie para que él siga haciendo su show y todo. El Justiniano de Monte Cristo. Cantinflas tenía el viejito de chiquitico, ¿se acuerda? El gordo y el flaco. El gordo. Laurel y Hardy. Es que es eso, los tres chiquitos. Parman y Robin. Claro, claro. Eso es una cosa de loco, hermano. Es que... Miguel de Cervantes con Sancho Panza. Con Sancho Panza. Todo tiene en su partner. El que le responde todo. El que le sigue la corriente para que pueda uno rematar los chistes. Félix, estudiaste en el IME. Soy periodista. Periodista comunicador. Eso lo llaman ahora. Muchas emisoras. Comunicador. ¿Cuántas emisoras? Yo comencé en Todelar, en Radio Claridad. En 1920 creo que era el dial. En Claridad. Luego pasé a Colmundo Radio. Luego Múnera Eastman. En Múnera Eastman pues sigo todavía. Ya después trabajé en Veracruz Estéreo. Cuando Veracruz Estéreo éramos los número uno, los chachos de los noventas. Que éramos los chachos de esa película. Porque es que yo hacía todo al mismo tiempo. Entonces estaba en Veracruz en el programa de la mañana. Con Donny Miranda, Carlos Alberto Ríos. Chepicta, Vicky Tru. Toda esa gallada de esa época. Para nosotros no tenían era para hacer humor. Entonces ahí tenía mi programa. Pero también trabajaba leyendo comerciales en fútbol. Yo leía los comerciales de Múnera. En fútbol. ¿Sí me entendés? Entonces combinaba las dos cosas. Como me daba tiempo para todo. Ya después empezamos mismo en Veracruz. Nos dijeron que si éramos capaces de hacer un programa de humor. Y ahí empezó la grúa. Después la escalera. Yo no me perdía la grúa en Teleantioquia. No, me encantaba la grúa en Teleantioquia. Eso de la grúa fue una sensación. Porque nosotros, acuérdate que eso era el Canal 13. Estaba el Canal 13 y Teleantioquia. Entonces nosotros después del noticiero de las 7. El de Adolfo Pérez y la Tata Uribe. Íbamos nosotros. Era puro prime time. Entonces era una sintonía. No, no, no. Una sintonía. Era la competencia de Sábado Felices. Eso por donde nos saludaban. Éramos, pero fenómenos. Personajes. Una cosa de locos. Eran personajes, personajes. ¿Estuviste cuánto con la grúa? Eso duró desde el 94 hasta el 2000. Duró. ¿Seguí el humor? Pues yo vivo de eso. Claro que yo no hago solamente eso, ¿no? Acuérdate que yo trabajo en Munera Isman. Todavía soy allá como voiceover. ¿Voyover qué es? Leer los comerciales. Todas las cuñas, las promociones que tú escuchas. Sí. Este fin de semana, Atlético Nacional Deportivo Independiente Medellín. ¿Pues hincha de quién? De Nacional. Toda la información con el gran combo del deporte y la narración del paisita de oro, Munera Isman. Todas esas vainas las grabo yo, las grabo desde la casa. ¿Cómo es impostar una voz? Impostar una voz es esto. Como el personaje que yo hacía, Johannes Nick. Sí, Johannes Nick. El digoló del 2000. Tiros. Que se creía el galán y siempre metía las patas y... Sí. Hacía, bueno, mejor dicho, metía... Se creía el más lindo, pero era el más torpe, el más tonto. Así es también un personaje de una dama con... Ah, Taffy. Taffy, Taffy. La mona Taffy sí es... Taffy existió. ¿Taffy existió? Imagínate que cuando yo comencé con el personaje, no tenía nombre. Y a Modoni Miranda fue el que me colocó a lo Taffy. Taffy era el peluquero del Parque Lleras. Nosotros teníamos al frente del Niágara, era la emisora. Cuando... Cuando se eran... Todavía en crisis. No, ahora que está lleno de negocios. Sí, sí. Entonces, el que nos motilaban, otros, le decían Taffy. Y él murió, murió de sida. En esa época, ¿por qué no lo llamas Taffy? Taffy. Y así se quedó. Pero Taffy existió. ¿Cuántos personajes tienes tú? 15. 15 personajes. ¿Taffy? Taffy, Alguarorón, Johanesnick, Domitila. Alguarorón. A ver, ¿cómo es Alguarorón? Alguarorón. Oiga. Estamos parando aquí con Sago. Vamos a tomar Tommasito, Tommasito. Perdón. Hermano, es que me pateó la soda. Alguarorón, Johanesnick, Domitila, Tomasito. ¿Cuál es Tomasito? El niño. Ay, María. Mami, mami. 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 Papi, papi, papi. Papi, ¿por qué no te compras esa Toyota Carevaca? Porque no hay plata, Careculo. Es para... Pelados de ahora. El niño, Domitila. Ay, don Alonso. Ay, ¿cómo estamos pasando de rico? Era una negrita que yo hacía. El maquillaje era terrible porque uno quedaba untado, hermano. Eso era una vaina. Y me colocaron una nariz gigante y una trombo. El superpaisa. ¿Cuál es el superpaisa? Era el superhéroe. El superhéroe. Con el que pensamos la grúa. Un superhéroe que era de azul, de capa azul, de amarillo. El superpaisa. Cayó, cayó, cayó. John Frey, el que paraba en los carros a pedirle direcciones. Señor, amagá. Ay, que es que, parcero, todo bien, parcero, todo bien. Nosotros aquí cuidando el sector de aquí para todos los sectores. Parcero, todo bien, parcero, todo bien. Señor, amagá. Amagá, amagá. Y se iban todos, bueno, yo les amagaba a Gallo. Es que eran muchos los peruanas que nosotros hacíamos. Esos personajes, por lo regular. Todo fue de televisión, entonces lo tengo en el canal de YouTube. Sí, y esos personajes, Félix. ¿Esto es para mí? Sí. No, pues no hay guaro. No, no, no. No hay guaro. No, ya me va a regalarte un tico mejor, sí. Creo que te has tomado como cuatro. Carolina. Carolina. Hay que montarle el programa. Sí, Carolina es... ¿Qué montarle el programa? Hay que montarle el programa. Pero en forma, en serio. Ah, es lo que se necesita, vea. Está en la jugada. Eh, despierticas. Félix, cuando tú creas un personaje, lo estudias. Eh, un ejemplo. ¿Has estudiado a Saoco? No, no, no. A Saoco no. Pero mira, por ejemplo, me hiciste acordar de Johannes Nick. Cuando empezamos la escalera, nosotros tuvimos que cambiar de la grúa a la escalera. Porque como nos daban tanta madera a nivel nacional, nosotros pautábamos todos los días en el tiempo, en el espectador. Nos criticábamos, como era el único programa fuera hecho, el único programa, el único que se hacía fuera de Bogotá, que eran nosotros, era la grúa. Entonces había una envidia, una cosa, y nos atacaban, nos atacaban. Duro. Y nosotros, obviamente. Y más como un canal regional que la tele en Antioquia. Claro, entonces nos daban madera todos los días, yo pautaba en el Colombia, porque todo el mundo creía que yo era dueño de eso. Como yo era el hijo de Montecristo. Claro. Entonces relacionaban todo. Y entonces, ah, los comentarios. ¿Qué dirá Montecristo? El mejor humorista de América con ese hijo que hace ese humor peruano, así me decían. Sí. Que hace ese humor tan ordinario. Y eso antes nos ayudaba más, porque más famosos nos volvieron. Claro. Es que entre más nos critican. Ajá. Entre, a veces, a veces dicen mucho, ah, es que eso, es que ese... Que hablen bien o mal. Que hablen bien o mal, pero que hablen. Hay gente que ni hable. Hay gente que los olvida, porque ni hablan de ellos. Con este Maure y con De Francisco. De Francisco. Los de la tele. Yo mantenía tan, tan, tan. Manteníamos, yo en Veracruz y ellos en Radioactiva. Y eso nos manteníamos dando madera. Martín De Francisco. En esa época nos dábamos duro. Que está ahora con Hernán Pelé. Con Hernán Peláez. En la W. En esa época nos dábamos madera duro, duro. Y eso nos volvía más populares. Félix, eh. Eh, personajes, Teleantioquia, a nivel nacional, a nivel de radio. Eh, tú conoces, ¿cómo conoces a una que me encanta? Tu esposa. Ah, Angélica. Angélica, me encanta tu esposa. Angélica, Angélica. Porque me parece que ustedes, eh, eh, pero antes de eso, antes de que no haya, porque si no te lo pregunto ahora, vino una dama de Barranquilla, hermosísima, una negrona, pero encantadora. Sí, sí. Yo le llegaba aquí. Bendito sea mío. Pero eso era mágica. Y vino de Barranquilla y vino exclusivamente a ir a TV Gangas. No jodas. No más. Ella me dijo, cuando nos conocimos, me dijo, yo quiero ir donde, a TV Gangas, porque ese señor que presenta, no, yo quiero comprar en TV Gangas, y nos fuimos pa' TV Gangas, el de Villanueva. Villanueva, sí. Y también había TV Gangas en Itagüí. Y en Río Negro. Y a Río Negro nos fuimos. Y ella, iban a comprar solamente desde Barranquilla, por ti. Eso era, eso era curioso, me TV Gangas. Los TV Gangas. Lo daban los sábados y domingos. Cuando nosotros nos echaron. Sí, sábados y domingos, una hora, a las siete y media de la mañana. Entonces, imagínate que cuando nos echan, nos echan de Veracruz en el 2000, porque como era la crisis, empezó la crisis económica, acuérdate que Carlos Mejía es el patrón de nosotros, era el patrón de nosotros. Y él desde el 97 nos dijo, muchachos, viene una crisis económica terrible. Esos empresarios saben, desde el 97. Imagínate, y en el 99 se puso eso delicado, delicado, delicado. Entonces, él dijo, voy a ver hasta dónde puedo aguantar, para aguantar la nómina de todos y todo lo de todas. Hasta el 2000 la aguantaron conmigo, pues, porque yo el 2000 salí. Pero me llamaron. Félix, mira, que si quieres hacerte vengan, yo le pregunté, déjame, yo pienso, hermano, porque no sé, porque la gente llamó, todo el mundo me decía, pero cómo vas a hacer eso, hombre, vas a dañar la imagen. Que tal cosa, que lo uno, mira que venís de hacer la... Oiga, pero es que si yo... Usted no como, pues. No, no, exacto, yo puedo dañar la imagen mía, pero mejoro la imagen de la nevera de la casa, hermano. La nevera de la casa. Es que la gente, es que, oye, pero qué profundo es eso. Es que, mira, mira, Félix, llamémosle a Oscar por su nombre. Los que a veces se van para Estados Unidos, los que se van, los que emigran, van a lavar baños. A lavar baños, platos. Van a cuidar niños, van a cuidar abuelos. Yéndoles bien, cuidar niños. Yéndoles bien, van a sacar perritos, van a ir a trabajar a un restaurante, a lavar platos y salir de trabajo e irse para otro trabajo y otro trabajo. Pero aquí no lo hacen, aquí no lo hacen ni que por orgullo. No, por eso, a mí me parece... ¿Y la nevera vacía? Oiga. Me van a dar de esta platica, oiga, y eso cada semana. Y yo, ¿qué? Yo te veía. No, no, es que yo me quedé atrás de... Y yo compré tenis allá. No te digo que yo comenzaba ese programa y yo no me demoraba nada haciéndolo. Yo me demoraba el recorrido de los 60 locales, porque yo no me equivocaba. Entonces, no parábamos nunca. Eso era como... Era un falso directo. Eso se llamaba un falso directo. Era un falso directo. Un falso directo. Y nosotros, hágale, papito, que arranque conmigo y pégese de mí. Tin, 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 tin. Y llegamos al astán número 54. Los tenis. Qué maravilla. Y salía el balón. Le tengo el tenido. Y se lo regalo, se lo regalo. Y la olla crispetera, que era la sensación. Sí. Y me pasó algo. Me presentaban en el Hotel Dan Carton, de acá de Medellín. En el Chablis. Vos sabes que el Salón Chablis es lo más cachezudo que hay allá. Sí, el del Dan Carton, sí. Y ese día nos tocaba aprendernos de smoking. A mí me tocó alquilar smoking. Entonces, me monté en el parqueadero. Y en el parqueadero yo me monté allá. Y un señor, un ejecutivo. Maletín ejecutivo. Se montó ahí conmigo. Y ese señor me miraba y me miraba. Entonces, yo... Ah, seguro me reconoció por la grúa. O el hijo de Montecristo. O cualquier vaina de esas. Cuando me va diciendo el señor... Oye, señor, ¿le puedo hacer una pregunta a un bogotano? ¿Le puedo hacer una pregunta? Yo, sí, señor. Dígame. ¿Cierto que usted es el de TV Gangas? Yo pensé que me iba a decir cualquier cosa menos TV Gangas. No, y eso lo veían los niños. Cada que yo iba a un pueblo, los niños... ¡Mirá el de TV Gangas! Pero eso era una locura. Yo pensé a la gente cómo veía eso. ¡Uy, uy! Yo decía eso, ¿por qué lo ven? Es que le voy a decir una cosa. Ya TV Gangas, ahora eso... No, no, ya eso se terminó. Ya no funciona. Ahora eso ya no funciona. Ya con lo de comprar por línea. Pero le voy a decir. TV Gangas se dio a conocer. Fue por usted. Por usted. Usted hizo que TV Gangas y esos negocios... ...vendieran. Ajá. Fue por usted porque fuimos a comprar a TV Gangas. Por la presentación, por la presentación. Claro. Y ella vino desde Barranquilla solo a comprar a TV Gangas porque te veía vos. No, es que eso es increíble. Yo me quedo aterrado porque como yo todo lo hago es agradable. Es que como yo presento, presento es como que fuéramos amigos. ¿Pero usted también es serio? ¿En dónde? Tal vez dormido. No, no, pero el 5 de septiembre sí me puse serio cuando me llegó lo de la Dian. Jesús. Ay, ay, cambia. Cambia. Ay, ay, ay. Ahí no hablemos de eso. Ahí sí me puse maluquito, maluquito, maluquito. No hablemos de eso. Maluquito, la Dian. La Dian. Bendito. En la Dian solo hay dos cosas, señor. La muerte. Y la Dian. Y la Dian. Lo impuesto. Qué cosa tan brava, pero bueno. Bueno, pero bueno, bueno. No, te veían... Y mira, por ejemplo, ahorita que lo que me preguntabas con Angélica, lo que hago de Upa Pues. ¿Cómo conoces a Angélica? En el hotel. Ella trabajaba en el hotel Dan Carton. Ella era la de banquetes, pues, la que montaba los matrimonios, fiestas empresariales, sociales, 15, todas las vainas. Entonces, allá la conocí. Entonces, imagínate lo de Upa Pues. Upa Pues que se pegó fue por la pandemia. Nosotros empezamos en pandemia encerrados. Pero, bueno, conoces a Jan. Angélica. Tú conoces a Angélica. ¿Cuánto llevas con Angélica? 18 años. Tú llevas 18 años con Angélica. ¿Angélica trabaja en el San Fernando o en el...? No, ya no, ya no. Ya está en Soya. En Soya. Bueno. Tú, tú... Ella ahora es la asistente de presidencia de Soya. Ah, perfecto. ¿Qué te enamora diasmética? En el cul... Primero es que realmente yo le pregunto a alguien, le pregunto a alguien que me diga que lo primero que le miró a una mujer y este... Y Feli me dice... No, sino que... Porque es que todos dicen... Todos dicen... No, no, no. Lo primero que yo... La simpatía. La simpatía, la inteligencia que va. Eso es caso. Sino que como yo la veía en el hotel y en el hotel se mantenía de humor. Claro. Porque yo montaba unos festivales de humorada en el Chablis. Entonces yo tenía que hablar con ella porque ella en ese entonces era la secretaria de gerencia. Sí. Entonces yo siempre la veía con el pelo cogido, con ese uniforme que es más feo que un berraco. Sí. Pues en ese entonces, estoy hablando de hace muchos años, entonces yo la veía ahí. Y ella ahí, señor Zuluaga, señor Zuluaga, ella me veía y se babeaba. Yo le digo que se babeaba y ella me dice, todavía me babeo. Entonces, cuando me invitó una vez a salir y bueno, y salimos. Entonces ya la vi con ropa de calle. ¿Con ropa de calle? Con ropa de calle. Y la veo caminando así a mí, le bebo zapata. Eso es jopo. Y ahí vamos, llevamos 18 años. 18 años de casado. Oye, Félix, Félix. ¿No creíste que te iban a responder así? No, no. Es que todos responden de otra manera. Sí, la forma de ser, la simpatía. Uno que me dijo es que lo primero que yo le miro a una mujer es la inteligencia. O me cortemos que a las mujeres no les miro a la inteligencia. No, yo le di ese cuerpazo a esa mujer que todavía tiene un cuerpo increíble. No, Angélica es bellísima. Dame María. Félix, tú en la casa, a ver, tú no trabajas. Tú trabajas en la radio y en los festivales del humor y estás en tu casa. Todo el día. Tú estás todo el día en la casa. Barriendo, trapeando. Barriendo, trapeando. Es decir, tú eres la muchacha de la casa. Yo soy la muchacha. ¿Qué se siente a veces? Porque mira, yo te lo digo. Yo cuando conviví con la madre de mi hijo, Mónica, yo me quedé como dos meses sin trabajo. Y yo recuerdo que Mónica me dijo, tranquilo, no le pare bolas a eso. Alguna cosa hacemos. Alguna cosa hacemos. Y yo me quedé como el ama de la casa. ¿Y vos cuánto llevas del amo? A ver, ¿el amo o no? La ama de la casa. Pues es que toda la vida lo he hecho, ¿sí me entiendes? Como yo sé cocinar. Sí. Entonces toda la vida lo he hecho. Me gusta mercar. Yo sé lo que tengo que tener, ¿sí me entiendes? Yo despacho a la niña. Yo me levanto a las cinco de la mañana todos los días. Sí. Despacho, pues mantengo ya el almuerzo de la niña, el desayuno para las dos para despacharlas, la loncherita de la muñeca. Yo hago todo. Ahora con el perro, ya me tocó con el perro. Entonces lo saco a pasear. Aprovecho y salgo y camino. Hago pesitas en el parque. Me quedo trotando, me quedo haciendo vainitas para hacer ejercicio todos los días. Y yo soy feliz, hermano. Yo lo hago. Cocino bueno, me encanta. A ella les encanta también. Entonces lo hago es porque me nace. Y lo hacía desde mi papá. Pero eso es... Yo es de peladito. Pero ¿sabes una cosa, Félix? A mí me parece que Angélica te debe de adorar impresionantemente porque es que tú, tú, tú colaboras para la casa. Es decir... Claro, no, es que no. Tú estás haciendo eso porque es que muchos, muchos no le ayudan a su pareja. Sí, yo... Y eso ayuda mucho. No, y uno se entretiene por Dios. Yo desde que tenga mi radio prendido en noticias estoy feliz. Sí. Escuchando cosas para reírme y para inventar vainas porque uno escuchando... Yo tengo que dormir con el radio prendido. Yo no puedo dormir con radio apagado. Tú me recuerdas a mi madre que las 24 horas la televisión estaba prendida. Así estuviera o no estuviera, mi mamá, el televisor siempre estaba prendido. Siempre estaba... Pero ¿ella te ayuda los fines de semana? Sí, hay veces, ¿no? Los fines de semana nos vamos de paseo porque nosotros no paramos en la casa, pues. Eso sí, nos mantenemos en la calle. Entonces, porque es que vuelvo y te digo, yo recuerdo a la niña de clases de inglés el sábado a la una de la tarde. Porque ella habla inglés. Tú tienes solo una niña. La niña no más. Y nos vamos para un restaurante, nos vamos para un centro comercial, nos vamos para un pueblo, nos vamos para algún lado. A algún paseo inventamos. A algún paseo se inventan. A algún paseo inventamos, pero nos vamos, nos mantenemos en la calle. Ya después les digo que quieren comer. Bueno, nosotros vivimos muy sabrosos. Muy bueno. Vos me decís a mí que ¿por qué no soy tan viejo, tan arrugado? Yo creo que será de vivir bueno. De vivir bueno. Si uno no vive bueno, entonces ¿quién? ¿Quién? ¿Pero es que quién? Es que yo tengo que preocuparme es por mí. Sí. Y por lo que me rodea, por mi familia inmediata, que es mi esposa y mi hija. Sí. Bueno, ¿y tus otros hermanos? Muy bien todos, creo. No me tiras bien. Se salió con la herrera, mi hombre. No, bien, bien, bien. Todo el mundo bien. ¿Hay una buena comunicación? No, claro. Si me llaman, yo hablo con ellos. Hay un programa, hay un programa en... ¿De qué te reviso? Que si me llaman, yo hablo con ellos. No, mentira, yo hablo con ellos, amor. Teníamos... Teníamos todo. ¿Qué fue lo primero que te miró Angélica a ti? Yo no sé. No tengo ni idea. ¿Vos sos alto? Ella me decía... Es que vos sos un hombre alto. Ella me decía que lo que más le gustaba... Muy bien parecido. Que lo que más le gustaba de mí era que combinaba los tenis con la camisa. Yo siempre combino... La ropa deportiva la combino yo desde toda la vida. Entonces ella me decía, ay, a mí me encantaba cómo combinaba los tenis con la camisa. Y como siempre, me mantengo perfumado y todo. Entonces le encantaba eso. Y ahora me regalan las lociones ella. Ella. Yo ya no compro ninguna loción. Ellas me regalan las lociones. Ya me tengo que echar lo que les gusta a ellas. Sí, qué profundo. No es lo que me gusta a mí porque a mí todavía me gustan las lociones viejitas. ¿Quién manda a la casa? Yo no sé quién. ¿Quién mandará? No sé. Nadie. Todos. ¿Ella? No, pues... Uno dice que uno es el que manda. Oye, que siendo aquellas peladas más inteligentes que uno... Las mujeres son más inteligentes que uno. Sí. Eso lo manejan a uno... ¿Cómo? Vea, ella... ¿Cómo se llama tu hijo? Marvin. Marvin. Ella me maneja con este dedo y yo la manejo con este. Oye, ve... No, no. La caja. Es que le voy a contar una cosa. O sea, el hombre que sabe utilizar los dedos y la lengua nunca le falta una dama en su lecho de amor. No, es que uno tiene que ser buen amante. Sí. ¿Y qué es un buen amante? Pues, hombre, en un momentico a una mujer cuatro orgasmos. ¿Cuatro orgasmos? A una mujer cuatro orgasmos en un momentico. ¿Y eso cómo es? Vea, uno, dos, tres y cuatro. ¿De qué película ha trabajado? Vea, pregúntame cuando yo le cuento. Félix. Ustedes crean que no me lo pierdo. No me lo pierdo. ¿Upa pues? Upa pues. Yo no me lo pierdo. Me parece una idea de dónde sale el lupa. Pues, estábamos en pandemia. En pandemia. Cuando estábamos en ese encierro tan terrible, pues, nosotros en el apartamentico, nosotros hacemos ejercicio todos los días, ella y yo. Entonces, nos tocó aprender a hacerlo ahí en la sala. Corra todo, hermano, y compre las cositas para el balcón, los cauchitos, las pesitas, todo. ¿Qué es lo que podía hacer ahí? Y en ese, ahí viene yo haciendo unas pesitas, y yo, eh, mi amor, vení, ayúdame a grabar un chistecito. Y que oigan a este, se embobó. Upa pues. Y yo, güey, perra, esa es la muletilla. Venga, venga, esa es. ¿Esa es qué? Oigan a este. Venga, hasta que la convencí. Grabamos el primero, lo montamos en redes, y en esa época, vos sabes que montar algo en redes, eso todo el mundo lo veía, porque todo el mundo estaba ahora. Sí. Y se disparó. Después es el otro. Después es el otro. Después es el otro. Después van a llamarnos de Conmovisión, de Teleantioquia, de Telemedellín, a entrevistarnos de todos los programas, que es esa cosa tan buena, blablabla, y eso se fue. Se fue. Ya llevamos 700 sketch. Yo recuerdo que te dio a montarlo en YouTube. En YouTube, empezamos con el canal ahí mismo, yo creo que fue que empezamos. Sí. Bueno, no me acuerdo. Eso empezó y se pegó. No, eso se pegó impresionante. Pues imagínate que ya en el canal ya voy para 2.000. ¿Cómo? Empezamos con ninguno y ya llevamos 2.000. ¿Tú montas diario uno? Ajá. ¿Y cómo, de dónde sacas, de dónde sacas el UPA, pues, para tú crear eso que cuesta, eso que dura 45 segundos. 30 segundos. 30 segundos. No, eso son tiros, chistes que uno se va acordando. Muchas cosas que uno se acuerda, viejas. Muchas cosas que me llaman amigos y me dicen, ve, parce, te tengo un tiro para que grabes. Tan, lo grabo. Leo mucho, hay que leer mucho, mirar. Yo tengo muchos libros que mi papá me dejó de humor español. ¿Ah, sí? Unos libros, los chistes de yo no sé quién. Unos libros, los berracos que mi papá me dejó, entonces me mantengo leyendo eso y ahí sale mucha cosa. Cosas que uno puede arreglar, cambiar y las adapta. ¿Quién los graba? A los paisas. La niña. La niña. La niña y la camarógrafa. La niña y la camarógrafa. La camarógrafa y la niña. También he visto algunos videos con la niña. ¿Con la niña? Y me encanta el perrito. El perrito. Me encanta el perrito porque es que Angélica coge el perrito y lo tiene ahí. No lo vi en estos días, se casi se come un negrito. ¡Claro! Eso fue la sensación en ese chiste. No, no, es que yo vi eso. Nadie nos paró a nosotros y no a los perritos. Y no a los perritos. Yo lo vi. Y me... Te felicito. Y me tienes que... Angélica, te felicito, te felicito porque es que me pasa... A mí me encanta Angélica. Pero, ¿sabes por qué me encanta Angélica? De natural. Porque es muy natural. Porque Angélica es un complemento impresionante para ti. No, y ella es una bella persona. Ella es muy bacana. Sí. Muy querendona, muy piadosa. Ella es con Dios por delante siempre, hermano. Entonces, yo creo que son de las cosas importantes y buenas que le ayudan a uno mucho. Uno le tiene que saber rodear, hermano. Sí. Definitivamente, si nosotros somos secones para algunas cosas, ella me mete a mí en las cosas. ¿Sí me entiendes? Entonces, me va llevando, me va enseñando, la voy aprendiendo y ya. Es más, después de mi segunda separación, ella fue la que me salvó la vida a mí. ¿Cómo así que tu segunda separación? Yo primero estuve casado 13 años. Conviví con alguien 13 años, después 5. Y la de 5 años me volvió mierda. ¿Quiere decir que tú tienes 3 matrimonios? Sí. ¿Tú tienes 3 matrimonios? La única que me he casado es con Angélica. Con Angélica. Bueno. ¿Cómo uno se casa 3 veces? No sé. Lo que pasa es que yo siempre, yo no nací para estar solo. ¿Tú no sabes estar solo? No, yo siempre he querido estar acompañado. Pero el querer estar acompañado es un miedo, ¿o qué? No, no. ¿Es un miedo a estar solo o qué? No, sino que las mujeres me fascinan. Yo qué hago, pues, entonces, son unas muñecas, hermano, tan hermosas. Sí. Uno no se puede como patracear. Entonces, uno muy enamorado, ¿sí me entiendes? Y con la segunda me fue muy mal. Me golpeó muy duro, me enamoré muy feo. ¿Te pegabas o qué? No, 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 no. Si no, me montaba cachos. Mejor dicho, me pasaba de todo. Y medio duro, yo me enamoré. Me enamoré. Enseguecido como pelado de 15 años. ¿Sí? Como pelado de 15 años. Me dio duro, pero duro. Duro casi. Casi al suicidio. Casi de terminar el río Medellín debajo de un puente de esos. ¿Y te puedo creer? Y no, en serio, porque yo me mantenía era rumbeando, haciendo cagada y media. Y nada dura, porque uno se gasta la plata, se gasta todo. El apartamento se vendió, no lo bebimos. Bueno, cantidad de cosas, porque está uno desubicado. Angélica fue una salvación. Y Angélica llegó y me salvó, porque yo digo, yo lo que hace es que estoy con Angélica hace 18 años vivo sabroso. Es que tú eres distinto. Entonces, yo digo, hermano, ¿cómo voy a desaparecer? A veces, a veces, oye, me parece muy buena esa posición que tú estás diciendo, Félix. A veces, y yo se lo digo a muchos, a veces, ese último amor puede ser ese primer amor. Por eso no, Oscar. Y a veces las personas se cierran en las cuestiones de decir, no, ya ese amor, ya nadie más llega. No, por eso, sí, es que eso es un error. Es un error. Que no, yo no me vuelvo a enamorar. Yo no me vuelvo a enamorar. No, 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 yo al contrario. Todos los hombres son iguales. Yo, ante al contrario. Todas las mujeres son el no. Ante al contrario, yo decía, ¿cómo así? ¿Por qué? Yo tengo derecho a volverme a enamorar, ¿cómo así? Entonces, porque me va a seguir yendo mal. No, algún día voy a encontrar la persona que es, la que verdaderamente lo ama a uno. Porque una mujer que lo ame a uno es muy complication, eso es difícil. Y más nosotros que somos tan volados, que somos tan locos, que manejamos tanto cuento, tanto público, tanta gente detrás de uno. Pues, antes, no, yo ya no. A mí ya ni me pare un buen. Bendito sea mi Dios, pero ya es como que uno tira el letrero aquí casado. Ojo no le arrima a nadie a uno. Lo más curioso. Entonces yo digo, no, hermano, ¿y para qué? Pero a muchas mujeres les fascinan los hombres casados. Yo no sé, pero a mí nunca me han aparecido. ¿Dónde están, muchachas? ¿Dónde están? Mi teléfono es tal. No, no, mentiras. Pero yo vivo bueno, feliz, disfruto. Pues, imagínate que yo creía que yo era estéril. ¿Por qué? Porque yo con las otras dos bregué y bregué y bregué. Eso te iba yo a preguntar. Eso te iba yo a preguntar. Bregué y bregué y nada. Eso, eso te iba yo a preguntar. Hasta que le dije yo, Angélica, imagínate las cosas de Dios. Como digo yo, yo creo que ese man me cuidaba, me estaba cuidando. ¿Tu papá te cuidaba? O mi papá, yo le decía, mi amor, no planifique que... Oye, pues si yo llevo dos enredos y... Hasta por los oídos y... Ya, güey. Me dejó de planificar. Hasta que fuieron del médico, del médico de las Américas. El médico, ¿cuál es estéril? Bueno, pues el culo no voltea, la voltea. Había que voltearla. No, pero de verdad, le dije a Angélica que no planifique, que yo soy estéril. Y nos demoramos dos años. Y a los dos años apareció Isabela. Oye, ¿sabes que a mí me pasó igual? Vaya usted a saber. ¿Sabes que a mí me pasó igual con Mónica? Y yo no bregaba, hermano, pero bregaba. Es más, con la segunda, hasta de ovarios poliquísticos la hice operar, porque eso no la dejaba. Y apenas se separaron de mí. Las otras dos ya tienen cada una de a dos. Bueno, las cosas de Dios. Yo creo en Dios. Entonces yo digo... Muy bacana, Angélica. Las cosas que han guardado para uno, lo que va a ser para uno, gracias a Dios, me salvó fue la vida. Angélica es una bacanería. Porque muy berraco, muy berraco eso. Están con varios hijos por ahí, no. Bueno, amigos. Bueno, y estás ahora en... ¿Todavía estás con Mónera? Sí. Hey, Félix, gracias, hermano. No, un beso. Oye, Félix, Félix, si tú pudieras volver a nacer, ¿qué harías? Lo mismo. ¿Qué te devuelve a la infancia? Mi papá. ¿Qué te llevarías a una isla desierta? A una isla desierta, al radio. ¿Perdonarías una infidelidad? Claro. ¿Y por qué claro? Ah, pues que es uno porque sea... Hermano, si pasó, fue por algo. Porque algún motivo dio uno. Cuando vos no te comportaste bien o también fuiste plaguita y de pronto le hiciste daño a esa pelada para que pensara de otra forma, de pronto hay que mirar que no solamente ella monta el cacho. ¿Por qué lo montó? ¿El por qué? Porque llegó a sus instancias. Uno también se tiene que revisar. Nosotros también nos tenemos que revisar, muchachos. Ahí ves que siempre estamos para echarle la culpa a los demás. ¿Haz que no es verdad? No, siempre señalamos. No, miremos nosotros también qué hacemos para que la otra llegue a eso. Si fueras invisible por 24 horas, ¿a quién te gustaría espiar? A mí, a mí, a todo fase 2. Ay, maravilloso. Esos 24 minutos en fase 2 me muero. La isla ya con pinzón, con Humberto. Feliz, si pudieras conversar 24 horas con un personaje vivo, ¿con quién conversarías? Ay, yo con quién no, no sé. Pero me gustaría, pues, ahora que estás hablando de eso, uno tener 24 horas con mi papá sería una locura. Yo creo que me moriría. Sería algo fantástico. Yo creo que me voy con él. Ay, María, ese hombre yo lo amo. Lo amo con todo mi corazón. ¿Cuándo lloras? Cuando pienso en él. ¿Lo tengo aquí tatuado? Mi papá. ¿Lo tienes tatuado? Ay, María, pero por favor, mi papá y yo es que éramos parceros, éramos amigos. Es más, yo soy lo que soy, es por él. Sí. ¿Así de fácil? Así es, sí. Pues me dio la comida, me dio la vida. Sí. Empecemos por eso. Me pagó la escuela, el bachillerato, todo me lo pagó. ¿Y te dio...? Y me dio principios. Me dio principios. Perdona, ¿qué pasó? Todo, todo bien. No, no, es que está llegando un saludo. A ver, yo veo quién llegó así, un saludo desde fase 2. Me está saludando de fase 2. Ah, Lady Ujaini. Veo, ¿no supiste lo que le pasó a un chico de aquel que llegó a las 6 de la tarde? En contacto, ¿qué pasó? Imagínate, muchachos, imagínate que llegó a las 6 de la tarde a fase 2. Como a esa hora llegan todas a camellar, a organizarse, estaban en el vestuario para los shows de la noche. Y además llegó el tipo, bueno, ¿cuál de ustedes? A ver, ya que están todas aquí reunidas, ¿cuál de ustedes es capaz de hacer lo que me hace Elisa Geraldine? Y todas se miraron. ¿Quién? A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién es capaz de hacerme lo que me hace Elisa Geraldine? Y todas ahí llegaron. Y por ahí una pelada atrás, ya. Camino. Y fueron por atrás a una habitación. Dos horas, hermano, hicieron de todo. El salto del ángel, la caída derecha, izquierda. Mejor dicho, hicieron de todo. Eso fue una cosa de locos. Cuando terminaron, se estaban organizando. Y la pelada, ay, señor, qué pena con usted. Cuénteme. No, es que me quedó la duda. ¿Y qué es lo que le hace Elisa Geraldine? Me fía. Me fía. Me fía. Qué embalada, hermano. Después de dos horas. Ay, ay, ay. Y fía. Hombre, a la gente le falta reírse, hermano. No, no. A la gente le falta gozar, hermano. Esa es la lucha mía. Imagínate que esta mañana estaba en un desayuno político, que me invitaba por un show. Y el candidato le decía yo, porque me dieron la posibilidad, después de contar chistes, le pregunté yo, hermano, que vamos a ir por la cultura. Pero la cultura, nosotros que nos llenamos la boca diciendo que los humoristas están acá en Antioquia, que salen de acá, sí, salen muchos de acá, muy buenos, pero porque no buscamos más. Nosotros, por ejemplo, ya estamos muy vistos. Nosotros ya, yo debería estar, ¿sabes qué me sueño yo? Dirigir. Qué bueno. Vamos a buscar los talentos nuevos a los barrios o a los municipios. Que los hay. Que los hay. ¿Sí me entiendes? Es que eres feliz. Hacer reír es muy difícil. Pero se les enseña. En toda parte hay un mamador de gallo. Y todos empezamos mamando gallo. Sí. Todos empezamos mamando gallo con los amigos. Sí. Con la galleta de la esquina, de la cuadra. Canalicemos esa energía. Démosle una guía y lo llevamos a hacer ya un show profesional. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede contar? ¿Cómo se debe contar? Hay que comenzar con una historia, con un desarrollo y un final. Todo eso se les puede indicar a los pelados de ahora. Pelados que vienen con un talento y así le robamos la juventud a la delincuencia, hermano. Un pelado se desocupe de la esquina, lo mata. Es que, ¿qué es lo que un pelado se pone a pelar? Un pelado todo el día cuidando la esquina. Uy, ¿yo por qué no puedo tener esa moto, güey? ¿Qué piensa el pelado? Vamos a ir a la vera. No, pero si es bueno para cantar, reggaetón o popular. Todos ahora no cantan. Venga, pues, lo venga. ¿Se cree echar? Venga, pues. Hágale, venga, pues. Y ahora no hay que ni gastar cámaras, sonidos. Si usted con un celularcito se les indica cómo se graba, cómo se consigue un microfonito. Grábelo en tal parte para que quede bien el sonido. Prepare una rutina. Uno les puede indicar. Entonces le decía yo a ese hermano, hermano, ¿qué vamos a hacer por los pelados? Hay un canal como Teleantioquia 24-7. Y somos pasando pendejadas ahí. Dejenle la oportunidad a los pelados, que al menos ellos se vean. Uy, par, se salió en la televisión. Eso los va a motivar. Los va a sacar de la vuelta. Se van a esmerar para hacer las cosas mejor. No, voy a hacer una cosa mucho más chévere. Después darle la oportunidad de traerlos de porada del pueblo. Y vamos a presentarlos en el Puelito Paisa o en el Carlos Viejo o en el Parque de los Pies Descalzos. Póngales un sonido y que se presenten gratis para la gente. Miles de cosas que hay por hacer, que vamos a hacer por la cultura. Y así le arrebatamos a los pelados. Los pelados hay muchos que no quieren ya estudiar. Pero quieren cantar. Hágale pues, venga. Ah, que es poeta. Venga, yo soy pintor. Venga. No, no, haga. Venga, venga. Ah, que yo quiero ser presentador. Venga, pues. Venga, pues que quiero ser presentador. Venga, pues papito, dale un micrófono y párenlo. Póngalo. De pronto sale uno. Uno nunca sabe. Si sacamos tres o cuatro, ganamos. Sí, seguro. Feli, ya para terminar, tú terminas tu show a las 10 de la noche. Te vas para tu casa y estás solito. Sales al balcón en el cual se ve. Sí, porque tú vienes en el rodeo. Sí, eso se ve todo Medellín. Eso se ve todo Medellín. Me encanta ese balcón. Yo te sigo. Me haces reír. A cada uno que quiera. Y me haces pensar. Lo logré. Lo logré. Lo logré. Sí, sí. Es que me haces reír y me haces pensar. Y eso es valioso. No, y hay toda clase de tiros, ¿sí me entiendes? Porque hay que hacer de todo. Hay que hacer de todo. Hay que hacer de todo. El que es para pensar, el que es más caíto, el que es más doble sentido, hay que hacer de todo. Porque para todos los gustos hay. Sí. Es como cuando lo contratan a uno, es que yo quiero un show picante, se le tiene. Yo quiero un show con humor bien blanco, se le tiene. Yo quiero lo que quieran. Lo que quieran. Uno tiene todo preparado para lo que quieran. Y tú llegas y te tomas un café o una cerveza. Aguardientico verde. O un aguardientico verde. 24 grados de alcohol, muy bueno. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre...? Como yo no tomo aguardiente, yo veo uno y que es verde, uno azul, uno rojo. Son los grados. Ah, son los grados. Pero todos se emborrachan. Ah, obvio. Si usted mete dos litros, seguro que lo voltera. Todos se emborrachan. Lo que pasa es que son cinco grados de alcohol menos, entonces golpeamos menos. Ah. Cinco grados... ¿Cuál te gusta a ti? El verde. Eso fue lo mejor que pudieron haber inventado en la FLA. ¿De verdad? Es más, los de... El aguardiente verde. ¿Cómo llaman los del ron? ¿Cómo es que el ron viejo de caldas, por ejemplo, tiene un ron que se llama esencial, el azul. Sí. Delicioso, parce. Sí. Delicioso. Sí. Yo trabajo en la FLA, pero qué ron. Sí. Delicioso. Uno me tiene que llamar las cosas, por supuesto. No, no, no. No es que así es. Pero el mejor aguardiente... ¿Por qué? Porque también es de 24, es de poquito grado, entonces usted lo puede tomar como aperitivo. Sí. Hay que mezclarlo ya con Coca-Cola, que con yo no sé quién, que con... Y usted se levanta fresquito. Totalmente. Porque es que hay veces que usted toma el otro y el otro se quiere morir, porque nosotros ya a estas edades... Sí. Siempre nos duele la cabeza. Siempre. Igual que a ellas. Feliz. Te toma un aguardientico, sales al balcón y miras y está sentado tu papá y tu mamá. Ay, Jesús. Y te miran y te dicen, hijo, qué orgullosos nos sentimos de que tú estás haciendo reír la gente. Y me lo dijeron en vida. En vida. En vida me lo dijeron, mi papá me dijo. Y tu papá, y tu papá te dice, especialmente tu papá, mi hijo, hágame una pregunta, solo una pregunta. ¿Usted qué pregunta le dé a su papá? No sé. ¿Que dónde dejó las llaves del carro que no las encontró? No, 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 no sé qué preguntarle. Yo solamente, yo a mi papá le decía, yo creo que yo era el único que le decía que te amo, te amo. Yo le decía te amo y él era serio. A picos y de todo, porque mi papá yo lo, yo con él me identificaba. Es que para mí, es más, cuando él murió yo creí que después de eso algo no me iba a dar tan duro, hasta que se nos fue mi mamá. Pero yo a mi papá lo adoraba, es que yo todo lo, vuelvo y te digo, todo lo que soy, soy por él. No, besa poquito, mi hijo le pague por la invitación. Muy bacano el sitio, la hermandad salsera, súper chévere, para adelante hermano, estos son los proyectos que hay que seguir haciendo. Sí. Ahí se van yendo con su avena y su pitillo. Con su avena y su pitillo. Y que la diana no caiga por aquí. La diana, Jesús. Ay, Dios mío. Ay, María. Amigos, que Dios me los bendiga. No se le olvide que uno en la vida decir, será siempre lo que piensa. Bendito sea mi muchacho.